Música Es alguien con una sensibilidad artística extraordinaria que está tratando de, con las antenas paradas, de pescar. Él dirigía, pero era como que todos los que se involucraban en el proyecto eran parte del proyecto. Bueno, aquí estamos, Richard. ¿Estamos? Sí. Yo me hace un esfuerzo para seguir vivo hasta que terminemos. Hoy en día vos tenés más libros escritos que películas. Tengo, la que estoy escribiendo ahora es la décima, la recta final. ¿Crees que pongamos la peli? Claro. Para mí el negro es el compañero de toda mi vida. Ya no concebiría vivir sin el negro. Empezamos a armar espectáculos y performance que eran totalmente espontáneas. Y vos decís, bueno, voy a estudiar la época actual. ¿Y qué hay? Un tipo que aprieta un botón en una caja de ritmo que es un aburrimiento electrónico organizado. ¿Vos lo de ese? No, el rap, escúchame, el rap está. Ah, los Beastie Boys, fabricaron de mí. Esos años 60 fueron un año donde se produjo realmente una ruptura. Bueno, yo a vos tengo que agradecerte la música de estilo de gracia. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí, ¿viste? Y además yo estaba pensando que buscarlo a Terranielsen para trabajar con él fue como asistente, guionista y todo. Atención, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Podríamos poner otra vez el cancho en rojo. ¿Querés? Dale, yo te voy a dejar. Sí. No, 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 no.